Llegó la copia del Whistick y a bailar y cosa van a sol Gusta la, gusta la, gusta la, dice Chum los Tres Otra vez, y viene con sabor, lo mismo es el sabor del fio Eso, me llamo a ver el sabor Chalé, chalé, chalé Es el carlito Chalé, chalé, chalé Qué lindo Se le voy a llevar así, que se escuche el sabor de los cabos en esa noche Chalé, chalé, chalé Así lo baila, así lo goza el caballero Caballero, llegó la parejita Ahí para Tilín, mueve el Tilín, con Satilín Baila Tilín, con Satilín, mueve el Tilín Una vueltecita Tilín, con Satilín Una vueltecita Tilín Eh, 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 chalé Tilín Ahí para el ingeniero Alfredo Chalé, 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 chalé Chalé, chalé, chalé Chalé, chalé, chalé Eso es el por de la náxica Y su torpe la hacha hasta abajo ¡Vamos a la náxica! Otra vez, otra vez Chalé, 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 chalé Vamos bailando, salto Allá para los amigos De que traño, vamos bailando, señor Ahora, ¿cuánto? Chalé, amorito Para Laura Increíble, chalé, 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 chalé Corazán Corazán Dicen Chalé Jajajaja Allá cuando hay un ritmo, hay un ritmo Chalé 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 Llegaron los bailadores en esa noche Chalá, chalá Otra vez Oigan Oigan, oigan Chalé, oigan Otra vez Otra vez Son Ahí para Laura Para allá Para acá Para aquí A ver Laura, así lo vale esa noche La señorita Laura Desde la ciudad de Tuxla Gutiérrez Señorita Laura Que pase el desgraciado Mómenlo Y mira como lo mueve Laura O sea, sacude lo que tiene polvo Sacude lo que tiene polvo La verdad, esto, chamando Rosela, mueve la, mueve la, mueve la Rosela y la familia Méndez Arriba una familia Méndez, chamando Échale la hora Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Ánimo, chamando Ayúdala, Carlito Échale, Carlito Úsala, Carlito Échale, Carlito Échale, Carlito Échale, Charlie Mueve la colita Mueve la colita Y presentamos las bailarinas del pulpo Y es la señorita Laura Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Y nada de vicio Para Laura Parte de Javi Otra vez, otra vez Y para Pedrito Y vete a bailar, copa Esa muchacha, esa muchacha Es la chica de la rosa Así lo ven, muchacha Esa es la muchacha Mueve la colita Mueve la cintura Mueve la colita 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 de fiesta, y se vale bailar y gozar, salen y hasta se vale emborracharse señores recordando como chicariño, ahí están los temas de saborcito para ustedes, anímense en esa noche para todo el público en general que estén aquí con nosotros y en esta ocasión con ustedes, disfruten señores salen, para seguir recordando ahí están los temas de saborcito, vamos a recordar como chicariño tenemos para gozar, vamos a decir chicariño, ahí es para la familia Mende, que están en mantel en largos vamos a bailar vamos a gozar, moviendo la colita moviendo la actitud chale Dani yo quiero mame la paseca Dani mame la paseca, mame la paseca mame la paseca vamos a bailar vamos a gozar la bandera de Galaxi recordando rápidamente las siguientes canciones chale my song, sal de calor vamos a bailar lo que más quería es tener mi casa hoy que ya la tengo quiero luz y agua y alguien me decía que feliz sería porque yo tenía lo que más quería son luz y con agua yo vivo muy feliz, feliz, feliz con luz y con agua yo vivo muy feliz muero, muero, muero muero, muero, muero a los amigos de Veracruz muero, 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 muero lo que más quería es tener mi casa hoy que ya la tengo quiero luz y agua y alguien me decía que feliz sería porque ella tenía lo que más quería con luz y con agua con luz y con agua yo vivo muy feliz, feliz, feliz con luz y con agua yo vivo muy feliz y si se abrazo hay maravillas ponte la colita pa allá, pa acá pa allá, pa acá para ti, pa aquí pero que ese abrazo hay su parejita una huevecita ponte la cadera ponte la cintura ven, 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 ven ven si te hagan para bailar me da un sabor de garaje que se hagan para bailar con luz y con agua yo vivo muy feliz, feliz, feliz con luz y con agua yo vivo muy feliz y con el sabor te vas a ver y la locura del piaño oye, loco oye, loco dímelo queremos la palma hacia arriba la palma hacia arriba la palma hacia arriba ahí para la familia Gómez Chusito ya llegó el sabor de esa noche ya llegó Chusito así lo baila Chusito mueve la colita Chusito mueve la colita Chusito sa, 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 sa sa, 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 sa con luz y con agua yo vivo muy feliz feliz, feliz, feliz con luz y con agua yo vivo muy feliz muy feliz hoy familia seguimos bailando en esa noche para ustedes sentaditos muchachos la luna es a mover la cintura en la colita en la canera para toda la familia Piluche aquí presente con nosotros sale para los amigos de Facebook José los chamacos vamos a bailar maestro dice más o menos de esta mañana ya bailan chamacos y dice eso llegó el sabor rico chumarejo con ustedes y vamos a bailar familia chaleño sacúdenos cariño vamos a bailar chicharrón vamos a bailar chicharrón vamos a bailar chicharrón Vamos a ver, vamos a ver el charrón ¡Ey, fuera, Mario! ¡Oye, Mario! ¡Vame el charrón! ¡Vame el charrón, favor! ¡Vuelo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a bailar, chamaco! Vengase con la tabita En eso va a llegar la señorita en la hoja Cuando bailaré en el hierro ¡Vengase con la tabita! ¡Ven a mover el charrón! ¡Sí! ¡Vamos a ver, vamos a ver el charrón! 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 ¡Y del sabor, del sabor en esa noche! ¡Esa se llega de la axi! ¡Móvelos, chamaco! ¡Otra vez! ¡A ver, dos! ¡Esa se llega de la Jacó! ¡Vamos a ver, vamos a ver el charrón! Vamos a ver, vamos a ver el cierre Vamos a ver, vamos a ver el cierre Sacude lo que tiene, sacude lo que tiene Vamos a ver, vamos a ver el cierre Vamos a ver, vamos a ver el cierre Vamos a ver, vamos a ver el cierre Por ese lado, los compañeros que están en la moto, muchachos Vamos a ver, vamos a bailar, señores Estamos súper divertidos en esta noche de fielza y alegría Recuerden que eso va para largo Hasta el amanecer, señores Así que familia, este gato recorriendo rápidamente la siguiente canción Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡A agradecer! Oye magna ¡Aide magna! Como Mari Ponsa, por el flor, el flor Como Mari Ponsa, por el flor, el flor De mi tora sigela, de mi tora sigela Llegó Mazalena Y vaya manera, vaya manera, esa forma de bailar chamba Mazalena 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 Y como Mazalena, su aberta ojo Mazalena 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 para que no se aburra los muchachos, en esta noche se van a bailar un abrazarito, para los enamorados, para los casados también, para los maridos, vamos a... Vamos a regalar rápidamente, ahí nos vemos en el que tenemos nuestro recordador musical, señores, ahí para toda la familia, para toda la flota que está bailando, gozando, vamos a invitar a todas las señoras también, a que pasen a bailar, a que pasen a gozar, en esta noche disfruten, señora, que hoy estamos de fiesta, vamos a regalar, vamos a regalar mucho cariño, vamos a regalar algo oaxaqueño, para ustedes, señores, allá para que los bailes con todas las flotiradas, vamos a regalar algo oaxaqueño, vamos a regalar algo oaxaqueño, vamos a regalar algo oaxaqueño, ahí nos vemos en el que tenemos nuestro recordador musical, para que la banda de las dos, vamos a regalar algo oaxaqueño, vamos a regalar... A todas las señoras... ¡Eso! ¡Los vamos con para ti, tú para que lo bailes! ¡Eso! ¡Élalo, élalo! ¡Échale, Laura! ¡Ey, para Laura! ¡Échale, Donnie! ¡Mi amor! ¡Sabor! ¡Acá, Laura, papá! ¡Uy! ¡Para Carlitos! ¡Eh! ¡Mábelo! ¡Ánimo! ¡Se le acuerdo! ¡Se le acuerdo! ¡Vamos, gozando! ¡Otra vez! ¡Vamos, gozando! ¡Ah! ¡Ay! ¡No más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Siguele, siguele bailando, gozando, gozando Ahora mismo, síganlo gozando, señora Báilele, ahí van todos los señores que están bailando Ahí con su santísima señora Vámonos bailando, familia, recordando Juntos de temas Recordando la tradición chapaneca Para todos ustedes Con mucho sentimiento Y con mucho sabor Sabemos eso, gozando Vámonos bailando, gozando Rico saborcito Allá para todos los buenos amigos que ya están bailando Muchas gracias, felicidades Es una buena de esa noche Allá para los que están sentaditos Muévanse señores Yustialo, ahí desde su silla Sale, vámonos bailando Dice rápidamente Recordando, mucho cariño Muévenla, muévenla Ahí la señorita Laura Desde el Suxle Gutiérrez Es el de Laura Y a bailar Echale gordo Pero qué rico Echale gordo Y los rato gordo Echale gordo Otra vez Música Vámonos bailando Otra vez Música Álale, 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 señora Por favor, salá Pero, férigo, pero, férigo ¿Qué regreso? Hola, mi padre ¡Sale, salón! ¡Sale, salón! ¡Sale, salón! ¡Sale, salón! ¡Sale, salón! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Sale, salón! ¡Sale, salón! ¡Recordando! ¡El favor para todos ustedes! ¡Échale bonito! ¡Mueve la cadera! ¡Sale la cadera! ¡Ya! ¡Y suavecito! ¡Y suavecito! ¡Y suavecito! ¡Y suavecito! ¡Muevelo! ¡Mueve! ¡Mueve yeah! ¡Ey! Una gran señorita Laura, una vueltecita ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Me va a otro sabor! ¡Ale! ¡Fue! ¡Fue! ¡Acábanos! Y se goza, se goza, se goza ¡Fue! 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 ¡Fue ¡Golero! ¡Golzado Salad! ¡Eso! ¡Sale calor! ¡Ay para Alfredo! ¡Sum! 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 ¡Eso es el fútbol! ¡Ay para la liga! ¡Ay para la liga! ¡Eso es el fútbol! ¡Eso es el fútbol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siento que me quemo! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el fútbol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Báilale caballero! ¡Es Tocorico! ¡Eso es el fútbol! ¡Eh! 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 ¡Eso es el fútbol! ¡Es Tocorico! Y de Galaxi Bueno, bueno Y de Galaxi Y de Galaxi Y de Galaxi Y de Galaxi Bueno Y de Galaxi 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 Allí la gente se come, se come, que goce, señores, te doy pa' servir a un fiel. ¡Eso es! ¡Ay, tamales! ¡Eso es! ¡Ay, tamales! ¡Eso es! 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 ¡Eso es!